¡Oe, oe, 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 oe... ¡Yme se están volando! Gracias por el tiempo que me das Gracias por el tiempo que me合itas Gracias Una y otra vez, gracias por el tiempo que me das Gracias por los momentos que me dedican Gracias por detenerme, gracias por comprender Solo no se puede vivir, todo no se puede compartir Todas las cosas que la vida no puede ser Hay que ser crecer que solo no es que solo no se puede ir Hay que ser antiguo, que no papi aquí Que siempre la vida te da No te gustas, no te necesitas Hay que ser crecer, como hay que vivir Hay que agarrar, como te vas a salvar Hay que ser, como hay que vivir Hay que ser, como hay que vivir Yo voy a marchar, yo voy a marchar, yo voy a marchar, porque es solo un momento del amor, de capacidad, de identificar, que cuando yo puedo gozar. Y de bailar juntos, sin tu corazón, sin tu intenciones, sin tu sobresaltos, de popularidad, ¿para qué? Para el corazón, que con la rama tú. ¿Cómo se hizo el himno? ¿Ya está? ¿Qué Trinity? Gracias por el tiempo que regalan... ...Tito por aquí, gracias por mi cuerpo, te quedo dedicado con abraza vez molao y otra vez. Gracias por el tiempo que me das Gracias por defenderme Gracias por costruirme Me puede vivir ¿Quién está conmigo, Diana? ¡El Wix! 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 ¡El Wix!